como están para los que no me conocen yo me llamo yorlenis moran y bienvenidos y bienvenidos a mi canal hoy voy a enseñar el juego que se llama si o no que es un de preguntas que vamos a contestarla si le gustó este vídeo solo si le gustó este juego solo tiene que descargar lo que se llama si o no y al momento le va a aparecer el juego le damos aquí comenzar estas en una banda no sea o sea si pulque es una banda como de música si no mentira mentira yo no tengo una banda no ha tenido alguna vez una edición muy grave no alguna vez ha jugado a verdad o consecuencias si ha visto alguna vez un doble alcohol alcohol iris si tienes una película favorita si yumage has ido una vez a bucear si te gustan los teléfonos android no alguna vez te ha robado tu casa no puedes correr una milla en menos de 5 minutos puedes correr una milla si porque no eres un jefe no en youtube mejor que netflix no youtube no es mejor que netflix no 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 ok no no ¿Eh?